¡Buenos días! ¡Adiós te voy, no fuiste a huércoles! ¡Preparame un par de botellitas de chaparro, curado! ¡Bueno! A mí que me den chaparro, y así me pongo borracho A mí que me den chaparro, y así me pongo borracho Mejor que me den botella, y así me muevo con ella Mejor que me den botella, y así me muevo con ella La botella en la cabeza, pa'lante, pa' atrás, pa' lao La botella en la cabeza, pa'lante, pa' atrás, pa' lao ¡Chaparro! 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 Píquele, píquele, tío, mico, píquele, papi, píquele Uy, 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 uy A mí que me den chaparro, y así me pongo borracho A mí que me den chaparro, y así me pongo borracho Mejor que me den botella, y así me muevo con ella Mejor que me den botella, y así me muevo con ella La botella en la cabeza, pa'lante, pa' atrás, pa' lao La botella en la cabeza, pa'lante, pa' atrás, pa' lao Ponenle el sabor, escribe Saludos para todas las chanchonas regadas por todo el mundo A mí que me den chaparro, y así me pongo borracho A mí que me den chaparro, y así me pongo borracho Mejor que me den botella, y así me muevo con ella Mejor que me den botella, y así me muevo con ella La botella en la cabeza, pa'lante, pa' atrás, pa' lao La botella en la cabeza, pa'lante, pa' atrás, pa' lao La botella en la cabeza, la botella en la cabeza La botella, la botella, la botella, la botella La botella en la cabeza, hija El hombre de la simuleta, Quique, Quiquito, listo Poneme el sabor, papi ¡Champaro! ¡Curado! ¡Chaparro! ¡Curado! ¡Curadito! Con dos fracitos de chaparro Se te libera la presión La azúcar Y te entiende el mal de mayo ¡Mueve la máquina! ¡Adiós, princesa! ¡Mueve, muévete, vuelta, vuelta! ¡Uy, uy, 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 uy! A mí que me den chaparro Y así me pongo borracho Mejor que me den botella Y así me muevo con ella La botella en la cabeza Pa'lante, pa'l atrás, pa'l lado La botella en la cabeza, la botella en la cabeza La botella, la botella, la botella La botella en la cabeza, hija ¡Niñas cositas! Pónganse la botella en la cabeza Y abote la cintura, madre ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Suscríbete!